Hola amigas y amigos de L Montero Tech, espero que estén muy pero muy bien, bienvenidos y bienvenidas sean todos a un nuevo episodio del podcast sobre movilidad 100% eléctrica Hoy tenemos como invitado a Mariano Ábalos de EUA Imports, vamos a estar hablando sobre el recall o el llamado de unidades a fábrica por algún desperfecto Bueno muchísimas gracias nuevamente Mariano de EUA Imports por estar conmigo en un nuevo podcast sobre movilidad 100% eléctrica Gracias Alejandro, para mí es como siempre todo un placer poder evacuar dudas en relación al tema y bueno por eso estamos acá Perfecto, muchísimas gracias Mariano Mariano, vamos a ver, desde hace días estamos hablando sobre un tema que anda rondando sobre los vehículos eléctricos pero que no es un tema ajeno Ya se ha visto mucho tiempo también en vehículos de combustible como es el recall, explíqueme más o menos que es el tan famoso recall Un recall básicamente, un recall de fábrica es un defecto que tiene cualquier vehículo, moto, lo que sea, gasolina, eléctrico, de cualquier tipo de combustible Donde se le sugiere o se le recomienda al usuario, llevarlo de vuelta para, bueno depende, depende del tipo de recall, verdad Para hacer un arreglo, un cambio, una actualización del software, etcétera, verdad Pero sí, básicamente es eso Ok, el último que estábamos viendo, de hecho lo discutimos un poquito, fue el de los Chevy Volt ¿Es esto nuevo en los vehículos eléctricos? ¿Ya pasados los de combustible? ¿Cómo se ha manejado esto en lo que es la industria automotriz? No, no, ya lo hemos visto antes Por ejemplo, volviendo otra vez al Volt, hay una calibración del booster de frenos Que no se arregla cambiando el booster físicamente, sino que se arregla con una actualización del software de la controladora del iBooster Eso es un procedimiento que hacemos todos los días, bueno, todas las semanas Y no, pues sí, requiere su tiempo y su proceso Pero no es nada ajeno, verdad Es un tema que ya se ha estado manejando acá Y bueno, ahora sale el tema de las baterías El problema con el, lo que veo yo con el tema de las baterías Como todo en internet Y como todos, como usuarios, o la gran mayoría, no revisamos la fuente Entonces el tema, muchas veces vemos que son fuentes Ahí, que no, no, no son confiables Y, no sé, ahí, la última que me llegó fue que el carro tiene que estar a no sé cuántos metros de otros carros A 50 pies Algo así O sea, ¿de qué te sirve el carro? No puedo ni parquearlo en un parqueo O sea, el carro no puede tener carro cerca Entonces, nuevamente, eso no, no, no era una fuente confiable Ahora, General Motors no ha dicho nada todavía Final sobre este, sobre este recall de baterías de Volt Si hace recomendaciones, por ejemplo No dejar de tener la batería a menos de un 15% Hacer la última actualización ¿Qué es lo que sucede? Con la última actualización Físicamente La batería tiene un 100% Pero en el, a nivel lógico O sea, lo que nosotros vemos por medio de software La batería queda limitada A un 80, perdón, a un 90% físico Entonces, aun cuando Yo como usuario la veo al 100% Eso se traduce a un 90% De De llenado Desde la batería Entonces Ahí básicamente Se está siguiendo La, o el carro Automáticamente Hace esa O ejerce Esa Actualización Perdón, esa recomendación De no cargar la batería A un más de Más de un 90% Nuevamente Aun cuando Como usuario Yo la veo al 100% En la pantalla Físicamente Esa batería está al 90% cargada Entonces Habían unas Unos temas ahí Y se podía Hacerle un Bueno Se podía usar O habilitar La, la La opción De De heel top Que el heel top Lo que hace es Que te carga la batería Hasta un 90% Pero Nuevamente El, el fabricante Lo que recomienda Es que hagan la actualización La actualización Lo que hace es Que garantiza Que no haya error humano Que se yo Que Se subió mi Sobrino Y empezó a jugar Me desactivó El heel top Y Este Empieza el problema O sea Genera un error humano Ahí Entonces Este Con la actualización Se asegura El, el dueño Del vehículo Que no va a haber Un error humano Por ese lado Y que la batería Efectivamente Va a ser llenada Hasta un 90% Adicional El último update Tiene otras calibraciones De otros módulos De control del carro Entonces Siempre es bueno Estarlo haciendo Desgraciadamente GM Lo hace Lo cobra Hay que hacerlo Manualmente Hay todo un procedimiento Hay que poner el carro A un Un protector de tensión No pueden haber Caídas de voltaje Durante el proceso Porque básicamente Estás Haciendo Un override De un chip El cual Si tienes una caída De voltaje Vas a A dañarlo Y vas a tener Que comprar Un chip nuevo ¿Verdad? Entonces Y volver a No te quitar La actualización De encima Tienes que volver A hacer sobre El chip O sea Sobre el chip Que te llega De repuesto El cual No es nada Nada barato Entonces Hay otros fabricantes Por ejemplo Tesla Tesla me imagino Que tiene miles De recalls Pero todo Lo hace Como llaman Los gringos On gear Entonces Al usuario Le llega un mensaje Que hay una actualización Y así es como Ellos han logrado De una forma Más Amigable Al usuario De que se hagan Esas actualizaciones Sobre esos dispositivos Que tienen un recall Que se Nuevamente Se pueden Arreglar Por medio De una actualización Del programa Que los controla Y nuevamente Tesla ha sido Muy exitoso En eso No te cuesta nada Puedes estarlos bajando Y bueno Pero los diferentes Fabricantes Lo manejarán A su gusto Y conveniencia ¿Verdad? En este caso DC General Motors Cobra Por BIM No es una actualización Que yo pueda bajar Y la empiezo a distribuir Como se hace En dispositivos O computadoras Microsoft Eso hay que Hay que bajarlo Por BIM Y hacer la actualización Por vehículo Entonces En resumen Alejandro Más o menos Por ahí estamos Nosotros acá Lo que sí Nos hemos Preocupado Es de entregar Desde que salió Este tema Es de entregar Los vehículos Con el último Update Estamos trabajando Para ver Si General Motors Nos autoriza Eventualmente Cuando haya Un statement oficial De que haya que Cambiar baterías Bueno pues Que lo podamos Hacer acá Pero nuevamente Eso es Eso es todavía Un trabajo Que estamos Negociando Con ellos Para bien O para mal Ya aquí hay Un concesionario De GM Que no trae Ese modelo No creo Que le interese Meterse A De un De un carro Que ellos no Comercializan Y pues eso pone Un poco las cosas Cuesta arriba Nosotros pues Estamos haciendo Lo nuestro Para que nos autorizan A nosotros Hacerlo Dejen el evento Al caso Que haya que Reemplazar baterías Que parece que Todo indica Que podría ser Una posibilidad Y Pues bien No sé Creo que Que eso lo resume Casi todo De hecho Si me queda Bastante claro Vamos a ver Y va mucho De lo que siempre Se da como Recomendaciones Baterías Cargadas entre El 20 y el 90% Por ahí más o menos Que es lo que está Haciendo General Motors Diciéndole que tengan Ese cuidado De tener la batería En esos rangos Ahora bien Si las personas Que nos están oyendo Y han comprado Su Chevy Volt Desde el 2017 Si mal no recuerdo Hasta acá Pueden ir donde ustedes A que le hagan la actualización A que le hagan la revisión Pertinente O como sería el proceso Nosotros Alejandro Vos sabes que Bueno Somos importadores Pero en aras De solucionar el tema No solo esto Muchos problemas Que hemos tratado De solucionar Hemos abierto Nuestro taller Al público En general Entonces La idea es que Si usted tiene un carro Chevrolet Volt O cualquier otro Que usted quiera actualizar Lo pueden traer acá Y nosotros les ayudamos Obviamente Pues eso tiene un costo Y nosotros Aun cuando No lo hayan comprado Acá Nosotros nos podemos Encargar de actualizar Les el vehículo De hecho Es una buena práctica El vehículo Debería estarse actualizando Por lo menos Una vez al año Cada dos años Nuevamente Los dispositivos Que controlan el carro Tienen que tener Su último O deberían de tener Su última versión De programa O de software Para Por ejemplo En el tema de baterías Hay muchas actualizaciones Que te ayudan Con el rendimiento De la batería En el BMS En el Battery Management System Eso En muchas ocasiones Le ayuda al vehículo A mejorar su eficiencia El tema del iBooster Que lo vimos Que es un Es un controlador Imagínate Hasta el freno Se controla por un programa ¿Verdad? Entonces Eso es muy importante Todas las marcas A excepción de Tesla Si necesitan Software De forma manual Entonces Estas actualizaciones Se tienen que hacer De forma manual Tesla es el único Que ahorita Lo está haciendo Over the air Lo pega a acercar Un access point Y lleva un wifi Y él Y él automáticamente Hace su Bueno Le pide permiso Al usuario Y automáticamente Hace la actualización Eso me parece genial Pero bueno No Toda la Solo Solo Tesla lo tiene O Que sepa Solo Tesla Y son Son muy pocos En realidad Entonces Esa parte Pues es importante Pero si Como usuarios Así como nuestra Computadora Tenemos que actualizar El sistema operativo Para 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 los parches Y el tema Antivirus Pues lo podríamos usar Como una analogía A lo que nosotros Deberíamos de tener En nuestros vehículos Como parte De mantenimiento Que hay que hacerles Entonces Si quiere que el carro Le trabaje De una manera óptima Pues lo recomendable Es eso ¿Verdad? Que Que El último Software O la última versión Que el carro Tenga la última versión Del software Que Que él necesita Y que Lo produce Pues Lógicamente El fabricante Perfecto Muchísimas gracias Mariano Por También También enseñarme Un poquito Sobre cómo es que Funciona un recall Porque Vamos a ver Yo creo que Muchas personas Si tenían como ese temor De mirar Y se lo tengo que volver O se lo tengo que modificar Bueno ya por lo menos Sabemos que aquí En Eway Imports Pues están trabajando en eso Si se tiene que reparar aquí Pues ya están buscando Como las autorizaciones Y los Los partnerships Como tal Directamente con General Motors Para poder hacer Este Algún eventual cambio O O simplemente Con la actualización Del software Y ahora Últimamente Este me dijo Que están haciendo algo nuevo ¿Qué tienen por ahí? ¿Qué están caminando? Ahorita Bueno Aquí Bueno Vos bien Viniste por acá Estuviste Con el tema Del Mini Cooper Nuevo Primero en el país Como tanto Nos hemos traído Primeras versiones En modelos eléctricos Ahorita Estamos sufriendo Y creo que todos los importadores Los estamos sufriendo Que es el tema Del costo de los vehículos usados En Estados Unidos Entonces Un vehículo Un vehículo Que Que El año pasado Nos costaba X Ahora nos cuesta El doble Este es el caso Los Fiat 500E Que Nos están costando El doble De lo que costaban El año pasado Ya es un carro Que no podemos traer Por un tema De costos Nadie va a pagar 22.500 dólares Por un 2017 Pero nuevamente Eso es un tema Un tema Que todos lo estamos sufriendo La La oferta De vehículos De menos de 20.000 dólares Está muy limitada Y pues Obviamente Nosotros estamos Reajustando Ahí ¿Verdad? Para Para tener otro tipo De De Modelos disponibles Igual Seguimos trabajando Con lo que es Volkswagen Con el Eagle Ford Focus En su versión eléctrica El Kia E-Soul También Nissan Leaf Estamos dejando De traer Nissan Leaf También Por un tema De baterías Y Los 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 Otros Ahorita Metiéndole fuerte A los Volt Nuevamente Con el tema De Volt Yo lo que le puedo decir A la gente Es Si su carro Tiene La última versión De software No lo deje Descargar Menos de un 15 10% Y usted va a estar Bien Su carro No va a tener Problemas La probabilidad De que Llegue a A tener un problema Serio Muy 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 Baja Se han dado Muy pocos casos Y son Muy aislados Yo Honestamente No le tendría miedo A un A un Volt Pero nuevamente Mi recomendación Es esa Cuando lo compré Es comprarlo Con la última Versión De software Igual Aquí en temas De taller Seguimos Igual Apoyando A todos Los 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 clientes Que ya tienen Su carro Eléctrico Lo pueden traer Acá Aquí lo podemos Revisar Tenemos Revisiones Completas Tenemos Revisiones De estado Salud De batería Tenemos Temas También De reparaciones Y demás Entonces En eso Andamos Alejandro También Recientemente Adquirimos Una Una moto De alto desempeño Para Enduro Tal vez Un día Nos podemos Ir a Endurear Ahí Y sacar Unos Videos Está Bastante Interesante Es un Producto Muy Muy Interesante Porque El desempeño Que tiene En ese Deporte Pareciera Ser Muy Beneficioso O sea Nuevamente El Piloto Es el Que En realidad Tiene La habilidad Pero Obviamente Si le das Una Máquina Con Mejores Prestaciones Pues Va A Tener Mejor Desempeño Estamos Haciendo Una Un Cambio Completo Estamos Cambiando Un Deporte Que Es 100% Emisiones Estás Hablando De motos Dos Tiempos Que Contaminan Bastante Hasta El Carro En Que La Jalas Cierto Tienes Que Montar A Tu Carro Quemar Gasolina Hasta Tu Destino Bajar Tu Moto Hacer Tu Deporte Igual Contaminas Un Poco Entonces Estamos Dándole Una Vuelta A Todo Esto Entonces Ahora Montamos La Carro Que Es Eléctrico Y La Moto No Tiene Emisiones El Carro No Tiene Emisiones Entonces Le Estamos Dando Un Giro De 180 Grados Al Deporte Es Una KTM Freeride EXC La Versión Eléctrica Y Ahora Solo La Hacen Eléctrica Antes La Hacían Esa Plataforma La Freeride Era Una Plataforma Que Una Versión Eléctrica Es Un Motor De 18000 Watts Yo No La Anduve En El En El Setting De Más Fuerza La Anduve En Uno Y En Dos Solo Tiene Tres Pero Honestamente Te digo No Hizo Falta El Motor Eléctrico Definitivamente Viene A probar De Nuevo Que Es Más Eficiente Muchas Cosas Y Vieras Que Si Si Es Una Moto Bastante Bastante Tiene Muy Buen Desempeño Yo Quedé Muy Muy Contento Nuevamente A mi Me encanta Lo Eléctrico Pero No Necesariamente Porque Me gusta Lo Eléctrico Va a Desempeñarse Bien En Algo Cierto Pero Probó Nuevamente Que Si Es Es Una Opción Es A Te Te Resbalas Mucho Se Cae La Mota Hay que Levantarla Volverle A Dar Patina Mucho Eso Pues Lógicamente Hay un Consumo Adicional De Energía Pero La Moto Nos Dio 38 Kilómetros Y Todavía Le Te Voy A Pasar Updates De De Lo Que Vamos A Hacer Está Interesante Es Algo Nuevo Los Compañeros Me preguntaron Cuánto Había gastado En Corrientes Yo les Dije Mira Todo el Yo les Preguntaba Más bien Decime Cuánto Gastaste Ah No Cinco Mil Seis Mil Pesos En Super Y Yo Les Explicaba Bueno Yo Lo Que Gasté Fueron 180 Colones Y No Me Creían Me decía Como 180 Entonces Esa es Otra Parte Interesante De Todo Lo Eléctrico Que Viene A Generar Un Ahorro Al Al Usuario Y 180 Versus 5000 Colones Hay Bastante La Diferencia Por lo Menos Se Compa El Gallopinto Después Del Ride Pero Si En Eso Estamos Alejandro Como Siempre Aquí Tratando De De Hacer Cosas Nuevas De Darle Al Cliente Opciones Diferentes Acomodándonos También A un Tema De Pandemia Que A todos Los Importadores Les ha Les ha Golpeado Mucho El Tema De La De La De Los Fletes Desde China Pues Ciertamente Viene A A Establecer Parámetros Y Situaciones Condiciones A las Que Nunca Estuvimos Acostumbrados Que Se Yo Ahora Pagas Un Flete Cinco A inicios De Año Y Bueno Todo el Tema De Los Contenedores De La De La Poca Disponibilidad De 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 Transporte Marítimo En General Pues Si Hay Definitivamente Todas las Organizaciones Tienen que Hacer Esos Ajustes Para Para Poder Para Poder Salir Adelante Y Poder Sobrevivir Al Final Del Día Somos Negocios Tenemos Que Producir Una Ganancia Tenemos Que Pagar Renta Tenemos Que Pagar Planillas Seguros Todo eso Entonces Necesitamos Acomodarnos Para Poder Para Poder Seguir Adelante Y Lógicamente Crear O Generar Un Una Rentabilidad Que Como Todo Negocio Se Nos Exige Perfecto Muchísimas Gracias Mariano Por Dedicar El Tiempo A Hablar Un Poquito Sobre El Recall Qué Es Cómo Se Maneja Acá Costa Rica Y Darme Ese Update De Lo Que Estás Haciendo Con Motocicletas De Alto Desempeño 100% Eléctricas Claro Como Siempre Un Gusto Siempre Es Bueno Tener Gente Como Vos Que Está Muy Interesada En El Tema Y Que Sos Un Promotor De La De La Movilidad Y Nosotros Aquí Apoyándote ¿Verdad? Muchísimas Gracias Mariano Listo Alejandro Muchísimas Gracias Mariano Por Darnos A Conocer El Proceso Sobre El Recall Cómo Se Maneja Y Saber Que Evo Imports Se Está Trabajando En Esto Con Los Chevy Volt No olviden Suscribirse En Todas Las Redes Sociales De Alemonterotech En Instagram Facebook Youtube Y TikTok Y Además Visitar Alemonterotech .com En Donde Está El Comparador De Vehículos 100% Eléctricos 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 En Eléctricos Eléctricos Gracias.